Una de las primeras chances, Cordone que tira al centro y llega la ocasión que tiene, fue la primera al minuto nomás, Vélez arrancó con todo el partido, pero iba a llegar la jugada del penal en favor para Vélez, el que la toca con la mano es Celaya, aquí está la jugada, el árbitro estaba muy cerquita, no le quedaron dudas y Chilaber tenía la oportunidad de anotar el gol, sin embargo le entró muy abajo la pelota, muy fuerte, como siempre pegó en el travesaño y se le fue. Chilaber no pudo celebrar con un gol el nacimiento de su hija en la jornada de ayer, su primera hija. Una buena posibilidad que tiene el equipo de Vélez, Cordone la regala, creía que estaba en posición adelantada, aquí está la reiteración, fíjense como Cordone aparece por detrás y como tiene la chance adelanta demasiado el balón y después el arquero se queda con la pelota. Pero va a llegar la jugada de Sandoná, que se va por la derecha y va a tirar un centro que Usain va a transformar en gol. Fíjense como una jugada bastante particular, porque muchos creían que no había pasado la línea de gol, sin embargo el juez de línea que estaba bien ubicado termina sancionando el primer gol de Vélez. La pelota traspasa la línea de gol y el partido se pone 1 a 0. Vélez sigue insistiendo en ese primer tiempo, Cordone que tiene una nueva chance y esta vez es Tabarelli, el arquero del equipo paraguayo que termina sacándola al córner. Llegará la jugada del gol de Olimpia, el primer tanto del equipo paraguayo que va a dar vuelta al resultado, inclusive se va a poner 3 a 1. Bueno, la reiteración y el primer gol del partido. Una gran tarea tuvo en el encuentro Gabriel González, el paraguayo que jugara aquí en nuestro país para varios equipos, entre ellos Colón, Estudiantes de la Plata. Había sido Mauro Caballero el que anotaba el 1 a 1. Estamos ya en el segundo tiempo, la posibilidad que tenía Olimpia por intermedio de Esteche, pero va a llegar el segundo gol del equipo paraguayo. El centro y el que remata es Gabriel González, que fue una de las figuras de la cancha, o tal vez la figura, este jugador apodado del loco, pero que realmente de loco no tiene nada. Luis Cubilla será el técnico del seleccionado paraguayo. Otra posibilidad más que tiene el equipo de Olimpia, Caballero que remata, ahí está el momento en que lo asisten a Compañucci, que se lastimó su mano con toda la bronca, golpeó la ventana del vestuario y terminó cortándose el brazo. El gol de Olimpia, otra vez la jugada por la derecha, y Santa Cruz termina anotando ese pase de Cáceres. El partido se ponía 3 a 1, parecía que estaba definido en favor del equipo visitante, sin embargo todavía quedaban varios minutos. Pandolfi tiraba al centro y la pelota se va afuera. El Pacha Cardoso en otra ocasión, Pandolfi que la para, se perfila, un remate formidable, golazo. Espectacular para Vélez, que se ponía 2-3, todavía quedaba un rato. Hubo 5 minutos realmente magníficos de Vélez. Este es Esteche, el que remata, la pelota se va por encima del travesaño. En esos 5 minutos Vélez consiguió los 2 goles. Cordone que se va por la izquierda, y llega el gol de Cristian Baceda para poner el 3 a 3. El capitán de Vélez igualaba el partido de esa manera, y parecía que el milagro podía llegar. Hubo 2 expulsados en el partido, algunas discusiones entre Husain y Jara, que se van expulsados los 2. Chilabert quiere hacer rápido ese tiro libre, el jugador paraguayo y el argentino se van afuera de la cancha. Cordone y una nueva chance, la pelota Tabarelli alcanza a rechazarla. Vélez insistía en la parte final, Solari que hablaba con los asistentes del árbitro, con el cuarto árbitro para ser más preciso. Vélez seguía teniendo chances, la pelota da en el travesaño después del cabezazo de Sarte, pero iba a llegar el gol de Olimpia, el que iba a sentenciar el partido, a poner el 4 a 3 con que se iba a terminar el encuentro. Carlos Paredes para poner el 4 a 3. El gesto de Luis Cubilla para que su equipo se vaya rápidamente a defender el resultado. Buena victoria de Olimpia. ¡Te limpio, 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 limpia! Gol para Aguayo en el Defensores. Se consagra como un auténtico maestro. Un chico, un cara sucia de 17 años. Un crack, un tremendo futuro por delante. Acaba de sacar una nota 10. Está en pleno examen en su colegio. En el verbo divino está en el quinto curso. Tenía que rendir, pero hoy tenía que jugar. Aquí ya pasó el examen. Nota 10 excelente. Destinio lo más grande. Incuestionable frente a Chirader. Un señor gol. Arco sur del Defensores. Explota de jubil el estadio. Vibran las gradas de cemento. Hoy miércoles 4 de noviembre del 98. Olimpia cada vez más cerca de la semifinal. El marcatura ahora en este partido. Olimpia, el viejo Olimpia. Olimpia 1 del 0. Cinco minutos para el final del primer tiempo. Gana Olimpia con gol de Santa Cruz. Por 1-0 se mete Mauro. Entra Mauro para Santa Cruz. Va a tirarse, va a tiro. Gol. Gol. De Olimpia, de Olimpia, de Olimpia, de Olimpia. Roque, 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 Roque Santa Cruz. El chico 10, 17 años. Con la tremenda elegancia. Incomparable para muchos, pero hay que reconocer. Un gran parecido contra un Vicente Amarilla. Le salió uno de los mejores arqueos del mundo. Y con la sangre fría tremenda. El nuevo nombre del gol. Roque Santa Cruz de surra. Toque bajo y al fondo. Segundo del partido. Segundo de Olimpia. Segunda conquista de Roque Santa Cruz. Arco surra los defensores. Señores, estamos frente a un notable golador. Se está convirtiendo en auténtica realidad. Y todavía no tiene la mayoría de edad. El marcador ahora. Ante un verdadero carnaval del público paraguayo. Del público olimpista. Olimpia 2 del 0. El marcador ahora. El marcador ahora. El marcador ahora. Gracias por ver el video.